Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo directo, creo que ya se está viendo, si no me equivoco Sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, ¿se escucha? Sí, perfecto, se escucha Así que bueno, volvemos, como la semana pasada hicimos un directillo de Resident Evil pasándonos el juego Ahora ya os dije que volvíamos a esculpir, vamos a volver a hacer muchas cosillas, ¿vale? Además de esculpir muchas cosillas Deciros rápidamente, rápidamente, lo primero, que este diseño que estáis viendo aquí de Silver Surfer Es el diseño de Daniel Bell, como veis ahí arriba, ¿vale? De SciShow Simplemente estoy, bueno, haciendo for fun, o sea, en plan por gusto, me gusta mucho la estatua que tiene Y bueno, sin más, una estatuilla un poco en plan sketchy y rápido, ¿vale? Dicho esto, también deciros que recordad, aunque todavía no he hecho el vídeo del canal principal Sí que ya está activo el siguiente curso online, ¿vale? De escultura para impresión y tal Con lo que, para los que estéis interesados, en aswellstudios.com, en la sección de cursos Tenéis toda la información, ¿vale? Como ya sabéis, ya os explicaré Pero bueno, es hasta llenar plazas, hay unas plazas limitadas Y empieza, comienza en octubre el curso, ¿vale? Así que bueno No sé cuándo podrían o si quedarían plazas En verano, ahora, depende de cuánta gente se apunte y cuánto se apunte, ¿vale? Así que si queréis cualquier información de lo que sea Solamente tenéis que ir a aswellstudios.com, en la sección de cursos Y ahí está el curso, ¿vale? Toda la información del curso Y por supuesto, si queréis, podéis contactar conmigo y toda la movida esa, ¿vale? Sin compromiso ninguno, ¿vale? Nada, estoy aquí, voy a meter en llamada a Henrik Ya le conocéis, ya ha estado en varios directos ¿Vale? Os voy a compartir su pantalla por ahí, por encima Ahora os comparto Y vamos a estar un poquito, pues, esculpiendo un poquito Mientras, pues bueno, pues, mientras charlamos un poco, ¿vale? En plan, de tranquis como pongo en el título, ¿vale? Estamos aquí de tranquis Así que un segundito, a ver A ver, ¿me escuchas, Henrik? A ver, te voy conmigo Vale, sí, sí, yo creo que ya está Vale, con lo que... Dejadme ver si funciona esto Va, increíble, increíble, soy un hacker Vale, pues ya está Ahí tienes la pantallita, debería moverse y tal Él está esculpiendo sus movidas Yo estoy esculpiendo mis movidas Sí, perfecto, se mueve perfecto Así que cada uno está ahí esculpiendo sus movidas Y pues vamos a estar un ratillo aquí de tranquis Voy a abrir aquí el directo en Twitch Para comprobar que se vea todo bien El canal Se ha ido a ver en Twitch Sí, 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 eso estoy viendo Justo, a ver Sí, pero no entiendo por qué O sea Vale, ahora se ve, ¿no? ¿Eh? Cada vez que abro el Chrome O sea, me refiero Cuando pongo el Chrome Se va O sea, me refiero Se va el... Madre mía Madre mía Empezamos bien el experimento Sí, es que Discord Ya sabía la ventana de Discord Bueno, da igual, no me pasa nada Como tengo el chat por aquí Por... Por el... Pero si quieres lo ponemos por... No, no, tranqui Tengo en el OBS Tengo aquí puesto... Vale Listo Así puedo leer Está en pequeñito aquí Pero bueno Igual... Espera, si cambio esto Un segundo Y si hago esto Y pongo encima así en plan O debajo A ver Lo pongo así debajo Abro un poquito El chat Vale La pantalla se me ve en pequeñito Pero bueno No está mal tampoco O sea, se puede... Se puede leer Así Ok Vale Pues listo Ahí está Voy a beber un poco de agua El agua siempre viene Yo llevo ya Dos metros y medio Buah A mí siempre se me ha olvidado De ver algo, tío Ay Pues... Pues nada, oye Tengo aquí las fotitos De... De... De la figura De Daniel Bell Y nada Voy a... Voy a hacer un... Una especie De sketch Así un poquito De la figura Y ya está Vale Menos patocas que tienes O sea Vale Vale Soy capaz de Animir mis pecados Vamos Que voy a empezar De cero ¿Vas a empezar de cero? Sí Vale Toma eso Toma eso Intento eso No tenerle apego A... A los trabajos Cuando están así de temprana Sí, eso es bueno Joder Justo de hecho Si me leo acá Y más a veces Quizá un poco más Esto es algo Que me fastidia mucho Cuando estás trabajando Con el quismo Y... En lugar de usar El escalador Se pone a girar Ya A mí Del transposo Del guismo Lo que más me jode Es cuando Quieres volver Al modo draw Y automáticamente Te devuelve Al... Al esto Al guismo Eso me pone Los nervios No sé por qué CETA no es capaz De mantener Una orientación Constante Vamos A veces no es capaz De mantener Vamos ¿Qué está pasando? Espera un momento ¿Qué cojones? ¿Pero por qué me...? O sea ¿Me está detectando? ¡Ay, Dios! ¿Pero a qué le está dando? ¿Qué clase de magia negra es esta? ¿Qué cojones? ¿Alguien está tocando botones aquí? ¿O qué cojones? O sea Ahí va, ahí va, ahí va Espera ¿Está activo el táctil? A ver Sergio Te han vuelto a CETA Ah, ya está Ya está Ya decía yo ¿Qué está pasando? O sea Estaba tocando con el dedo Y me estaban Saliendo ventanas Ahí Flotantes Yo no sé qué cojones Y resulta que era El que tenía El panel táctil activado Joder, chaval Qué susto Menos mal Que no es como Que el día que te hackearon Eso ya Calla, calla, calla Calla Sí, me ha pasado un par de veces O sea Me ha pasado un par de veces Calla, calla Qué miedo, chaval Madre mía Esto tiene que ser Una experiencia de película Escala ahí Buah, sí, sí, sí Calla, calla Formateo al instante Desenchufo internet Y formateo Este es un punto de partida mejor Este es un punto de partida mejor A veces Esta es cultura depende Enteramente del punto de partida Si empiezas con una base mala Ya Te cuesta la vida misma Apañarlo Sí Le voy a hacer la tabla ya Porque si no No me ubico Hombre Si se llama Si la surfe No tiene tabla Oye Bueno, vamos A veces A veces hablo aquí solo Como los locos Eso viene bien para YouTube Sí Sí A ver Sí Buah, chaval Lo voy a hacer En una tabla de madera ¿Sabes? Así como Al lado del Titanic Estaría guapísimo En una puerta No, yo no he sido Que os jodan Cogedos otra tabla Vengaos Te ves ahí Al leonardo de Caprio Pero si caemos en la tabla Que jodes No No Que jode Lo voy a hacer No 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Conner injicias. Sí, sí. Ya te digo. ¿Enzo, qué tal estás? Muy buenas. De hecho, empecé a entrar en Twitch para seguir tu canal antes de ni me pasaba. Joder, me alegro mucho. Me alegro mucho. Pues a ver si terminamos algunas cosillas. Y vienen cosas guapas, ¿eh? Vienen cosas guapas de los próximos meses. Así que a ver si todo sale bien. Y vamos alante y podéis ver todas esas cosas guapas que vienen. Lo hice, lo hice Ya está en marcha Ya está en marcha, está en marcha Poquito a poco Ahora mi plan en Twitch es Echar de vez en cuando una partida Y Terminar los trabajos que empezamos Que tenemos un huevo, o sea, tenemos un huevo O sea, tenemos un montón De trabajos empezados Y nada, ese es mi Mi objetivo Y luego me gustaría, tío Lo dije la última vez que estuvimos Por aquí, pero me gustaría Esto, hacer unos cuantos Pokémons, tío O sea, me ha entrado por hacer Los pokémons, tío, y no sé qué cojones Me ha entrado Y nada, algún día a ver si hacemos Pues nada Habrá que darle Al cuerpo que pide, ¿no? Sí, sí Me apetece como hacer Como No sé, así como en plan Muy ronditos Y así No sé Me apetece Yo he parado Involuntamente Con la escultura Quiero retomarlo Ah, bueno No pasa nada Al final, bueno En la vida suelen pasar cosas Y a veces Te hacen parar, ¿no? Pero no No pasa nada Siempre se puede retomar Nunca es tarde Fíjate que paro Me he pegado aquí En Twitch Pero nunca es tarde Nunca es tarde Me alegro, me alegro No, de verdad Es que a veces Nos da como un poco coraje Cuando pasa cierto tiempo Nos da un poco coraje De volver, ¿no? A mí también me da Un poquito cosita aquí En Twitch y tal Digo, joder, si es que llevo Tres meses aquí Que no aparezco Y no sé qué Pero, 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 coño Si llevo 52.000 años Desde que se creó esto Haciendo directos Y subiendo vídeos Tío, es que, es que Soy parte de esto, tío Es que no sé vivir sin esto No sé vivir sin esto Sin compartir Y sin pasar un ratillo Ahí con vosotros Y Siempre he estado guapo Pero eso sí Esta vez también Voy a, de alguna forma Retomar el hecho De que Quiero jugar a unas partidas Tío, me cago en la leche Siempre digo lo mismo Y acabo nunca echando Ni una partida Entonces La siguiente Esta vez sí Quiero jugar a Toy Story, tío Que es que estuve jugando A la mierda de esta O sea, estuve haciendo Al Buzz Lightyear, tío Y me entró el hype Y quería jugar Quería jugar Y al final Pues eso O sea Bueno, ahora cuando haga El Silversurfer Quiero jugar a los 4 fantásticos Y ahora Y así Así Tomar un juego Con ganas Y pasarse entero Por aquí Sí, sí Es que además A ver Me apetece mucho Jugar a los nuevos Pero Pero los nuevos Entre que todo el mundo Los sube por aquí Y que luego también Yo los disfruto Tranquilamente A mi aire ¿Sabes? Me gusta jugar A los antiguos O sea Un Toy Story 2 El 3, tío El 3 también Me gusta mucho Bueno, tengo Mira, Henry Tengo un juego Que tenía Bueno, tenía de pequeño Lo tengo aquí En la estantería Pero bueno Que Lo jugué muchas veces Y nunca me he pasado Del primer nivel Nunca Jamás No sé cómo es el juego ¿Sabes? Y es un juego Bastante famoso Pero no sé cómo se jugó Siempre me mataban Entonces Es uno ¿El primero de Bionicle? No, 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 no No Pero es Es famoso Es famoso Bueno Es el Castlevania De Nintendo 64 No sé Cómo cojones Se pasa Me mataban esos esqueletos Del principio, tío O sea Llevo mucho tiempo Sigue jugarlo Hablo desde pequeño Pero me gustaría Cogerlo Y a ver si ahora Entiendo cómo pasármelo Porque es que Os juro Que es que No entiendo Cómo pasarme ese juego O sea Me mataban enseguida Ese yo creo que es el juego Que menos he conseguido Pasarme En mi vida O sea A mí me pasa Con Final Fantasy XIII Me encanta el juego Pero todavía No me lo he pasado Joder Sí, pero bueno Son largos, ¿no? Esos juegos Requieren un poco De tiempo Y tal Estoy intentando convencer A una amiga Que es actriz de voz Para que juegue A la ideología De Mass Effect Bueno En el legendario Porque como ella pone voces Entonces Es divertido Oírla Qué guapo Tengo amigos Que ya lo han hecho Y es muy guapo Porque hay algunos Que son capaces De imitar Las voces De los personajes Originales Muy bien Es guapísimo Estaba viendo a poco Y de repente Oyes al personaje Hablar Diciendo Cualquier tontería Es Muy divertido Incluso he rejugado Partes Inicentes Pero no me he dado Nada Para continuar Donde me quedé Ya Sí Sí Es que Me pasa lo mismo A veces Me pasa lo mismo Exactamente Lo mismo Con algunos juegos Ah espera Que has puesto Otro comentario Si pudiera yo Jugaría al Pug Pero mi PC dice Que en The Night Pero joder Si lleva más años Que la leche Ese juego Tiene que estar O sea Tiene que jugar Hasta en una tostarrada O sea No sé No he jugado nunca Lo he visto Pero no he jugado nunca No sé si pide mucho PC Pero que estaba Para los móviles Incluso Sí 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 Vamos a hacerle la V doble esta en la espalda. Creo que he movido los escapulos un poco demasiado. Eso es lo bonito de todavía estar en tan verde que puedes cambiarlo todo. Sí. ¡Ay, Dios! Estoy moviendo sin... Hombre, con una GTX 750 sí es normal que se atasque un poco el juego. GTX... ¡Ah, joder! ¡750! ¡Madre mía! ¡Ostras! Bastante... Joder. Sí, bastante tiempo ya tiene esa gráfica. Vale. ¿Qué estoy haciendo? No sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estamos haciendo. Ah, tenía un poco los dedos chorizo Ya ni me acordaba Es que llevaba tanto tiempo sin tocar este modelo Que No me acuerdo ni en qué estado estaba Bueno, es que Cycles pide un poco más que unas 750 ¿Cómo? Lo que puedes hacer es bajar las ventanas de la renderización De los 156 a 128 Y entonces Por ahí puedes escapar un poco más Sí, es que además hoy en día Pide mucho Mucho esto Mucha tarjeta gráfica cuando renderizas Por qué peo Pasó una moto con el escape abierto al lado de mi ventana ¿Eh? Pasó una moto con el escape abierto al lado de mi ventana ¿El qué? Pero ¿Por qué perdón? O sea Si no Ostras, me he quedado loco ¿Entiendes contexto? O sea, lo de la moto Con el escape abierto al lado de mi ventana No entiendo Ah, lo decía porque no oí nada Coño, vale Joder, es que Digo yo A ver, me estoy perdiendo algo No sé Algo No me he encajado a algo No, ha dicho lo de Cycle Que eso Que podías bajar el ¿Cómo se ve el viewport, no? Si no me equivoco No, el render Una de las opciones es ¿Qué tamaño tiene cada cuadro de renderizado? Ajá Puede partir la imagen en cuadros más pequeños Por defecto está en 4096 Pero puede cuadro normalmente en 256 Entonces lo que hace es Divide la imagen en trozos de 256 por 256 Y se centra en cada uno de esos cuadros para renderizar Entonces La cantidad de memoria Porque algunos cuadros son menores Lo que hace es que puede bajarlo a 128, 64, 32 Lo que haga falta Entonces la cantidad de memoria necesaria será muchísimo menor Ajá Bajando todo al mínimo Y ponerlo a 120 Me da tirones Es un juego que requiere fluidez Pero soy manco igualmente Tengo que ver dónde está esa opción ¿Tú sabes en qué ventana está la opción? O no te acuerdo No, 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 no Abro a render y te digo Vamos a ver Vamos a ver Cambiamos esto a GPU, perdidos de las opciones actuales. Samples, para empezar, por defecto está en 4.096, con que lo pongas en 512 ya te sobra. Espera, te pongo en grande si quieres, a ver, creo que tengo aquí la ventana, un segundito. Vale, ahí están viendo. Bueno, en grande, en semigrande. Vale, el rendimiento en memoria, el tile size, aquí está en 2048, prueba ponerlo 128 o 64, lo que te haga falta. Ahí está. Perfecto, tío. Ahí veis dónde está la opción. Y hay una pila más de opciones que se pueden hacer para optimizar el render. La lista no termina. Voy a usar esta chica para guiarme, a ver cómo voy. Porque me gustan las proporciones de este cuerpo. Las estoy sacando así a ojo, más o menos. Sí, un poco largo me ha quedado el proceso. La línea dentro de aquí. Voy a probarlo, a ver si no se cuelga. A ver, mucha suerte, a ver si consigues. Está un poco más corta la caja práctica. Y bueno, como siempre todo va cambiando. Entonces, la otra esfera se hace bien. piernas apasionante chaval, clavado no veas la pierna sale por ahí la pierna sale por aquí rebota rebota y vuelve a rebota ha salido el trailer de Marvels ¿no? he visto por ahí algo de ruido acabo de ver antes de empezar el directo justo, no he visto pero he visto si te digo la verdad tengo más o menos intereses en esa peli no, sí, sí mucho me tienen que recuperar tienen que cambiar mucho las cosas para que tenga un poco de interés ahí en esas peli bueno un poco saturado está ya uno Secret Wars pinta bien, la verdad el trailer pinta bastante bien molaba bastante y eso me me gusta no hay ni puto caso al modelo que estoy haciendo se me refiero estoy haciéndolo un poco a ojo se me refiero no ni caso ni estoy haciendo ahí exactamente no, no estoy cogiendo un poco la idea el concepto y no sé qué y lo estoy haciendo un poco ahí a lo bestia ¿vale? o sea tampoco es un sketch ahí un poco rancio digo lo mismo sí, sí porque es un aujímetro sí, al final es simplemente ahí un pequeño sketch voy a hacer que ahora sí como que le pille así como un poco este rollo así hombre qué tal estás tío bueno no sé quién de los dos sois pero qué tal estáis vamos igual sois los dos pero bueno qué tal tío qué tal vais a hacer ah Alberto perfecto como no sabía si serías Javi o tú o sea qué tal estáis qué tal va esa esa tos y esa qué tal vais ahí pachuchos o estás pachucho tú vas a seguir ahí con directos o cómo ahora ahora empiezo yo ahora empiezo otra vez yo qué bueno qué bueno así me gusta así me gusta un saludito muy guapo el canal sí sí este este más de los vuestros este Henrik hace más de los vuestros le gusta Blender un huevo y tal o sea este este hace muchas cosillas yo es que soy pobre entonces no tenía dinero para Z Bruce en invierno no tenía que tapar todos con una sola manta esa cosa que se sube sí a ver sí yo estoy genial tío mucho mejor que va mejorando las cosas va mejorando poco a poco las cosillas tío muchas gracias fundé ah punto blend sí que él fundó punto blend no sé si conoces de Blender sí 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 yo de hecho os conocí con punto blend sí sí me parece que os conocí con punto blend si no me equivoco o sea o no sé si fue ya después de concedidos que vi punto blend o es que joder ya no me acuerdo ya hace bastante tiempo que os conozco y no que ya no sé si empecé con Rob o es el segundo canal oficial de habla hispana de Blender Institute mira joder es verdad de Blender Institute el segundo canal oficial entonces conocéis a Pablo sí el Pablo como el Dobarro si no me equivoco no el Muñoz Pablo Muñoz el Dobarro ¿quién es? no el Dobarro no espera el Muñoz o es el Dobarro el Pablo que es el que das las noticias de Blender el Pablo que hace esas movidas de Blender sí el Blender hoy Pablo Vázquez sí es que Pablo Dobarro Pablo Muñoz que es otro Pablo Vázquez hay unos cuantos Pablos sí sí bueno y también hay que decir que en el curso de Sergio de este año hay un Pablo y también es muy bueno sí 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 los Pablo los conquistan tío Pablo Dobarro no es que sea programado es que ese hombre él solo es capaz de poner en vergüenza a todo equipo de Pixogic ese hombre en una tarde hizo el de escultura de de arrugas y demás en una tarde ¿sabes? algo que te soy no había hecho en dos años es ser un rodador en una tarde es que ese tío no es normal no es normal ese tío ahora ha hecho un programa de metapología que funciona en iPad ah sí sí ya he visto sí 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 Pablo era el programador escultor sí lo conozco bien he estado con él varias veces qué bueno pues el tío es un crack el tío es uff si lo veas dilo de mi parte que ese hombre es un genio es un tesoro nacional eso son como la gente tío que coge los putos juegos tío que funcionan pero mal 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 que tienen equipos de cientos de personas trabajando ahí y coge una persona tío y en un fin de semana de repente hace que el juego funcione bien yo no sé si es porque son muy ineptos la gente que lo hace o es que ese tío es un dios ¿sabes? o sea tiene que ser una de las dos cosas pero no sé cuál de ellas o sea es increíble hay gente hay veces que son milagros sí, sí hay gente increíble yo creo que también a veces serán propios desarrolladores que no puedo dejar que un juego en el que he participado se vea así de mal ah bueno igual mira, por el orgullo propio puede ser puede ser hay gente especial en performance sí hace milagros sí, sí, sí no, totalmente totalmente es que a veces tío yo he visto cambios uff pero es que equipos eso de personas pero cientos y cientos y cientos de personas programadores técnicos y de repente te llega un tío y no sé no sé qué es como mira salió la edición de genera de Mass Effect y dijeron está poco casi entero no hemos podido incluir un DLC que salió en el Mass Effect 1 porque hemos perdido los archivos antes la comunidad de mods dijo ah sí pues nosotros lo hemos rehecho y además mejor y no necesitamos ni los archivos originales hemos hecho ingeniería inversa de los archivos binarios de los modos y lo hemos sacado vale sí está claro que no hay nada mejor que un grupo de personas determinadas hacer algo sí aunque creo que a veces estas cosas salen más por un a que no hay huevos ya eso eso no falla eso no falla en la que no hay huevos es vamos no hay huevos de optimizar eso vas a ver que Barbie princesa va a ir a 200 en TPS en una calculadora casi no juegas en Saber ¿eh? ¡eh! no juegas venga en serio madre mía tío felicidades joder tío me alegro un huevo tío me alegro un huevo qué pasada chaval ya ves aquí con gente famosa y todo tío sí sí o sea madre mía qué puntazo pues pues con ganas cuando vayan saliendo los anuncios oficiales de los juegos tú vas vas comentando vas comentando a ver en cuáles has estado y vas comentando o sea que hay una copia de prensa de prensa muchas comillas me hicieron cuántas entrevistas matemáticas puntúo cuando joder joder ya me imagino o sea es otra empresa mítica que lleva más tiempo que joder lleva un montón de tiempo activo sí yo me acuerdo de pequeña yo me compraba mis juegos ahí de saber tío a ver voy a replicar voy a hacer una copia voy a ver si puedo lo único 3-10 en Madrid o sea como o sea que tienes que ir 3 días a Madrid y esto de trabajo ¿no? a la semana darme joder ¿qué tal? muy buenas cuánto tiempo cuánto tiempo ¿qué tal? sí sí cada vez ya está yendo todo mejor ya está yendo todo mejor así que muy guay me alegro de verte por aquí tío ¿eh? cada semana sí esta mañana Sergio ha tenido un pequeño disgusto hubo un pequeño muerto sí 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 hoy ha sido día de luto o sea ha sido día de luto pero conseguimos remontarlo conseguimos remontarlo poco a poco pero pero conseguimos bueno también gracias a Henrik ahí ahí ya os comentaré ya os comentaré ya os haré el spam de Henrik más adelante de todo esto ay joder es que además yo como estoy con tantas mierdas tío me desespero enseguida tío o sea en cuanto me pasa algo tío me desespero enseguida ay es normal eh sí 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 no es al final estas cosas es lo que tienen no sé ni lo que estoy haciendo o sea me refiero Daniel B me va a llevar a la cárcel por hacer esta puta mierda basado en lo suyo o sea estoy haciendo aquí una base me va a llevar a la cárcel de escultores la cárcel de escultores eh solo he pasado un rato a saludar me alegro me alegro a ver si nos vemos un poquito más tío que ya ya tenía ganas de veros por aquí tanto tiempo ya sin sin estar vale como base pues ya luego ya ya seguiré un poquito haciendo cosillas yo por las noches voy a hacer bases pequeñas yo de día a toda por culo prometiéndole a su mujer no no te prometo que es la última base te prometo que es la última y es pequeña lo prometo es abuso de referencia de Sergio muy buena esa waifu no es la cámara de esto eso es mello eso es Henry ¿sabes algo de Juan Puerta? madre mía mira no sé nada de nadie o sea os prometo que estos meses que he estado fuera de internet o sea para mí ha sido como un viaje del tiempo ¿sabes? o sea me he encerrado tío haciendo trabajos y es que de repente mira tenía un amigo que le llevaba tres o cuatro meses sin hablar y de repente veo las fechas que son o sea digo pero si estamos en marzo y digo pero ¿qué ha pasado aquí? o sea desde noviembre diciembre ¿pero qué ha pasado aquí? o sea no sé no sé ha habido un salto en el tiempo y yo desde verano estuve en verano con él y eso es que después de verano cuando me recuperé un poco de la lesión y tal empecé a trabajar como un cabrón o sea sin parar y de repente he aparecido aquí o sea como veis es que no sé ni cómo ha pasado el tiempo no tengo ni idea de poca gente la verdad o sea de poca gente ¡eh! ¿ha funcionado aquí? ya no se juega ¡vamos! ¡buah! Henry le ha solucionado pero ya Lion en la vida con el blender me alegro me alegro cárcel de escultores ahí lo único que habrá para esculpir sea probamos además de escultores suscripción de Adobe ¡ay! te imaginas tío que tengas que hacer 90 ideas ¡ay! tráfico de licencias ¿sabes? ahí en vez de cajetines de tabaco y cosas estas pues licencias ahí de de Z no como un vendor como esto tienes en el Rosy de Epic un tío que te viene sí el buhonero sí 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 es ese ahí te abre ahí las licencias de Adobe ¿sabes? estaría guapo mira tengo licencias tan nuevas que tal huele a robado todavía huele como el ¿cómo le da la frase? dice son tan frescas que aún huelen al perfume de las tiendas donde fueron robadas está guapa la película de Guy Ritchie ¿cómo se llama esa? de Guy Ritchie ¿no? Snaps no lo sé en español creo recordar que era hacerlos y amantes ¡ah! sí me suena sí muy buen película ¿sabes cuál vi el fin de semana tío? las dos de Kill Bill por fin bueno ya ya tocaba ¿eh? sí, sí sí, sí es como que vamos voy un poco con retraso pero bueno oye mejor tarde que nunca bueno no te tenemos en cuenta pero luego las actualizaciones y addons aparte claro eso es ahí eso son si matas a otro recluso te damos esto addons y actualizaciones a la nueva versión vale me va a censurar Twitch en 0.1 ayer Twitch baneó a una chica porque iba en un traje de conejita tú sabes que es lo más divertido que estaba más tapada de lo habitual ya normalmente te va a comer la ropa y ese día hoy te baneamos porque sí Twitch es una aleatoria con sus cosas que sí sí es un poco cachonde en el cine de Super Mario está chula joder hay algunas críticas que dicen que es bastante ña y otras que están guay y en plan entretenida pero una gozada sí claro o sea que visualmente y tal y luego las referencias y eso que está guapa depende si eres fan de Nintendo sí hombre pero bueno a ver digo hemos los que por lo menos hemos crecido en los 80-90 hemos crecido con Super Mario yo creo que aunque no te guste referencias vas a ver por un tubo pero bueno los que nacen ahora pues siempre han tenido más elecciones en el sentido de yo creo que la acabará viendo por Jack Black más que nada ese tío es un crack ese tío ese tío es un tío el otro día la graban en Nicolas Cage ah sí que hace Nicolas Cage sí por favor miradla en en inglés por favor porque es es brutal además de que Pedro Pascal como siempre es un crack un crack me alegro de que le den por fin más cosillas a Pedro Pascal porque siempre ha sido un actor como la copa dos pillas sí por eso que lo hace muy bien tienen una muy buena química juntos es es una película tremenda puede parecer una estupidez en la superficie pero joder mucho mejor de lo que uno se puede esperar el guion está muy bien escrito es muy inteligente sabe cuándo hacer parodia y sabe cuándo no qué guay que es un mojón eh vuelves a los tiempos Carlos ¿qué tal estás? muy buenas nos vemos en otro momento feliz cultura muchas gracias tío Alberto nos vemos cuídate a ver qué guapo chaval le han pillado en el saber o sea madre mía qué guapo y yo lo único que me pillo es que lo dejo a la puerta o tampoco está mal no hay que subestimarlo nada pero creo que oye que es muy guapo oír que a alguien que conoces le dan un trabajo guay además como está el panorama últimamente sí además Alberto tío es un tío que ha trabajado muy duro o sea es de esos casos que con el trabajo ha conseguido ha conseguido su sueño tío o sea que es que he conocido muchos gente que igual ha tenido más suerte tal y este tío se lo ha currado muchísimo tío y es de los que demuestran que cuando trabajas e insistes y persistes consigues tío eso me mola un montón y creo que yo me estoy metiendo en demasiado detalle para hacer el blocking todavía ¿no te pasa a ti que a veces empiezas a hacer algo y las personas te piden sí sí muchísimo dale un montón por Alberto y me inspira a seguir trabajando por supuesto por supuesto de verdad Alberto es una inspiración total que además tiene familia y todo me refiero que bueno a ver no hablo por todos pero 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 me refiero que cuando tienes familia siempre pues joder pues es más complicado todo es mucho más complicado o sea entonces a mí también me inspira muchísimo o sea Alberto me inspira un huevo trabajador como él solo tío sí eso siempre es es algo que se agradece porque como tú dices siempre hay alguno que entra vete a saber cómo sí sí y luego por desgracia esos son los que hacen más ruido sí sí pero y están ahí oh sí es que estoy en X empresa sí y tío pero estás ahí de robote hay mucha gente que lleva un montón de tiempo esperando por esa oportunidad y todavía sí pero bueno también a veces el estar en el momento adecuado en el sitio adecuado ¿sabes? o sea igual está una persona en el sitio adecuado y si hubieras estado tú o tal o sea esto pasa muchísimo o sea esas casualidades y tal os ha ayudado muchísimo ¿no? entonces a las personas digamos que esas casualidades no le han venido así joder está súper bien ver cómo curran y cómo salen adelante y cómo cumplen sus sueños o sea es de la esperanza ver que todavía el trabajo sirve de algo no totalmente totalmente o sea totalmente un poco de 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 Bien. Tengo, tengo yo de fondo la música del Dispore Speed, ¿no? ¿Eh? ¿Del viejo? Sí. Guapísimo el juego. Sobre todo porque rompía con muchos de los anteriores de los Underground y demás. Sí. Había mucha más ira también en ese juego y era refrescante, ¿sabes? Podías desahogarte ahí. Sí. Sí. Te quedabas a gusto. Sí. Totalmente. Y eso es algo que yo echo de menos en los juegos hoy en día. Es esa capacidad de ser una válvula de escape. Sí. 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 No es muy bien por la empresa porque ha hecho un gran fichaje. Totalmente. Sí. Totalmente. O sea, el tío es un crack. ¿Te imaginas que ahora le ponen hacer cafés o no lo que sea? Evidentemente no, pero Pero hay empresas que Ha pasado veces Oye, tú sabes que en España El ser informático equivalía a ser el chico Los cafés No te tomaban en serio en ningún lado Y fíjate ahora Ahora El que no sabe de informática, macho Sí, pero ahora estamos volviendo Otra vez a la regresión Es tan común El uso de informática Se ha vuelto muy sencillo Otra vez Otra vez ese estancamiento Tengo que ya metiendo Una distinción de músculos Y tal, cuando no hay Ni músculos todavía No se ha vuelto muy sencillo No se ha vuelto muy sencillo No se ha vuelto muy sencillo Gracias.